Quieren que lo haga simple, por favor cálmense Cultivo y riego ideas para dejarlas crecer Les digo tengan calma, ellos dicen que no Pues al final de mi dinero no se reirán Si escuto un fax aquí, yo cantaré hasta el fin Recojo oro de mis discos, no pides contra mí Dicen que un Dios vivió, mi dinero es mejor El brillo me relaja como mi caja de hielo Dicen que voy durmiendo, pero despierto estoy Hoy mis canciones están listas, Mister y Civic Dicen que el pasto es verde, yo creo que un medo es Conduzco a borracho, pero el tanque vacío va Tú me sientes, mira con más claridad La gente es muy distinta, pero a la vez es igual Soy real, abre el champán Intentan lastimarme, pero no lo lograrán Cierro los ojos, que el mundo pase de mi charia Estillas no van, si me caigo sé que volaré Tóquenme, tóquenme, mitras Hazme aparte, ahora ya 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 no hay Siento miedo, puede ser mi final Dicen que soy especial, sonrío y asiento ya Les daré historias para a sus amigos contar Dicen que soy humilde, más ojo me pondré Ellos me dejan que les meta y no les sienta mal Ellos tanto me dan, el toque perdí ya En bandeja de plata aún se atreven a preguntar Dicen que soy un dios, perdido es que estoy Cispes sobre el suelo, más extraño es que me siento hoy No importa nada ya, errores no verán Dinero haré, no me importa quien tenga que hacer Dicen estar sobre mí, la cima es para mí La unión hace la fuerza, sin su amor yo no puedo avanzar He ganado, tú me sanarás Si te haces intocable nadie te puede dañar Soy real, abre el champán Intentan lastimarme pero no lo lograrán Cierro mis ojos, aquí el mundo pasa de mi charia Estillas no van, si me caigo sé que volaré Tócame, gritas, hazme parte ahora ya ya Guía, no hay, siento miedo, puedes ser mi final Quédate en mi corazón, pierda el sueño Vete ya ya, emoción, sin estrés Oír mis cosas, no existe más En el mes, en febrero, pareciera que hoy en fin no soy Meña, suelta, siento miedo, puedes ser mi final Nunca morirás Pues el mundo te llamó Escuchas tu nombre por doquier Nunca morirás Parte de tu lucha son Cada herida marca tu grandeza Sobrevivirás No se rinden hoy No hay frío que pueda ponerles fin Está en su interior Como fuego ardiendo van a seguir Oh, eres leyenda Nunca morirás Pues el mundo te llamó Pues el mundo te llamó Ya es tu nombre por doquier Nunca morirás Estarán contigo hoy Contigo hoy Cada herida marca tu grandeza Lions never die Pues cada escrito hablará de ti No te importa si vas a sufrir Cicatrices ahora quedarán Si hay oscuridad, su corazón grita Y hay que seguir Antes de empezar Saben que por un sueño Hay que sufrir Oh, eres leyenda Nunca morirás Pues el mundo te llamó Escuchas tu nombre por doquier Nunca morirás Nunca morirás Estarán contigo hoy Estarán contigo hoy Contigo hoy Cada herida marca tu grandeza Will just never die Cuando el mundo esté llamándote Vuelves a luchar Vuelves a luchar Levántate una vez más Como una leyenda Nunca morirás Pues el mundo te llamó Luchas tu nombre por doquier Nunca morirás Estarán contigo hoy Estarán contigo hoy Contigo hoy Cada herida marca tu grandeza Legends never die Dame, dame, dame tiempo a pensar Frente al espejo me observo en verdad Hoy mi reflejo es todo aquí Espero la muerte venga a mí No me llevarán con vida aquí Mil millones de vidas viviré Me he vuelto impaciente Esto te entretiene Me he vuelto impaciente Esto te entretiene Ya, 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 ya Tengo en mí esta sensación Estoy perdiendo el control Hay magia en mis huesos Sol Ya, ya, ya En mi alma esta sensación De adelante y sin temor Hay magia en mis huesos Sol Juego con un bastón a explotar Nunca hubo un gris blanco y negro, sí Nunca hubo un mal hasta que hubo un bien Siento que un problema está por venir Puedo ver los buitres por aquí Ardo en las llamas que forjé Ruido en mi cama oscuro es Me he vuelto impaciente Esto te entretiene Me he vuelto impaciente Esto te entretiene Ya, 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 ya Tengo en mí esta sensación Estoy perdiendo el control Hay magia en mis huesos Sol Ya, ya, ya En mi alma esta sensación De adelante y sin temor Hay magia en mis huesos Sol Hay magia en mis huesos Sol Tengo el espejo y pienso que Mi vida pasa frente a mí Este camino un millón de veces viví Hagando voces ya sin más En mi vida varios se irán Recogiendo pedazos del cielo aquí Me he vuelto impaciente Esto te entretiene Me he vuelto impaciente ¡Esto te entretiene! Ya, ya, ya Tengo en mí esta sensación Estoy perdiendo el control Hay magia en mis huesos Sol Ya, ya, ya En mi alma esta sensación De adelante y sin temor Hay magia en mis huesos Sol Mi cordura Mi cordura No importa Mi cordura Mi cordura La magia en mis huesos Sol Mi cordura No importa Mi cordura La magia en mis huesos Sol La magia en mis huesos En mí No has visto el resto de mí Solo quiero ser mejor en lo que sé Y mejor que el resto Si está bien Mírame crecer que cumpliré Mi prueba es Me verás partir Te dirán que tengo una obsesión De que selecto puedo ser De que agresivo está mi flow De que ofensivo resultó No vamos a mentir No es más Vivir la realidad No basta con solo hacerlo bien Vives intentando Pero no es suficiente Sé que lucharé Sé que hasta el final lo intentaré Sé que yo jamás me rendiré Sé que yo mi meta alcanzaré Y sé que soy obsesivo Que casi lo logro Tengo que seguir por lo que quiero aquí No me pienso rendir Daré todo de mí Seguiré hasta el fin Ya no habrá nadie aquí No Hace mil cosas ya Físicamente y mental Religiosamente es que los estudié Y pienso que no admitirá lo que es verdad Ellos no buscan ganar Les basta con intentar Y luego dejarlo todo Ya oh Viajando De los trece años Que voy trabajando Sin perder el rumbo Ya Ardiendo Mi pasión quemando Envuelta en esfuerzo Plasmo escribiendo No me encuentro bien Pero yo algo quiero ser Debo ser más capaz Hoy Si solo estoy No me encuentro bien No importa lo que piense Te diré que estoy bien Y dirás otra vez Dicen que soy obsesivo Que casi lo logro Tengo que seguir por lo que quiero aquí No me pienso rendir Daré todo de mí Seguiré hasta el fin Ya no habrá nadie Yo No me pienso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!